Voy a tratar el tema de las maniobras del Partido Socialista Obrero Español que intenta por todos los medios, después de lo mal que lo hicieron, intenta por todos los medios de llegar al poder otra vez, engañando a la gente, engañando a la gente, engañando al pueblo. No solamente creó cuatro millones de parados, se privatizaron un montón de empresas en el último tiempo de Zapatero, nos dejó en la ruina, aunque estos de ahora lo están haciendo todavía peor, pero resulta de que ahora el Partido Socialista Obrero Español, que se llaman de izquierda, pero que de izquierda no tienen nada, no es ni más ni menos, que es un segundo partido de derecha. Tenemos el PP de derecha, pero tenemos el PSOE de derecha. Y la cosa está muy clara, la nueva alianza que quiere hacer el PSOE, pues nada más ni nada menos que aliarse con el juez Garzón, el tristemente juez, sino que también hay gente de Izquierda Unida que han sido segundos en Izquierda Unida, segundo con Anguita, segundo con otros dirigentes de Izquierda Unida, de Llamas Ares, y entonces ellos quieren ahora mismo, ellos quieren ahora mismo, pues unirse, ayudarle, formar un grupo, un grupo de izquierdas, llamado de izquierdas, pero que de izquierdas no tienen absolutamente nada, de izquierdas nada, eso es todo, eso es ni más ni menos que engañar otra vez al pueblo, engañar igual que lo están engañando hace más de 30 años, engañar al pueblo. Y eso no se puede digerir, es que yo creo que el pueblo tiene que ser más consciente y darse cuenta de los manejos de los políticos que nos quieren llevar otra vez a lo mismo que teníamos, ni más ni menos. Como la gente resulta que no votan a otros partidos, a partidos minoritarios, que hagan una especie de balanza, de llave, con los partidos más potentes, pues no, lo que quiere el PSOE es posiblemente querrá ganar otra vez las elecciones, y claro, con la ayuda de estos señores, que lo han echado, o se han ido, porque no podían escalar, en Izquierda Unida y en otros partidos, pues resulta de que se pegan al PSOE, se pegan al PSOE, e intentan por todos los medios, manipular a la gente, con el tema de que son de izquierdas, cuando de izquierdas no tienen nada, porque las políticas de izquierdas no son las políticas que se han llevado a cabo, las políticas que ha llevado el PSOE no son políticas de izquierdas, son políticas puramente de derecha, para mantenerse en el poder y hacer lo que ellos quieran, lo que la comunidad europea quiera, o sea, que no tenemos ninguna soberanía, ni con el PP, ni con el PSOE, van a lograr nunca una soberanía, lo que están logrando es la dependencia política, militar y económica de otros países, es una vergüenza nacional, así que de momento, esto es todo, no muy extenso, pero yo creo que ya es suficiente, que la gente se den cuenta, de que son maniobras del PSOE, para llegar otra vez al poder, y se alían con quien sea, se alían con quien sea, bueno, pues, si os ha gustado, suscribirse y pinchar me gusta, hasta otro día.